Aquí el senador de la república por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado, está proponiendo pues facilitar que todos nos armemos, que llevemos en un auto, ¿te da risa? Pero presentó una iniciativa, digo, a ti te da risa, pero la presentó en el Senado y parece ser que a alguna gente que se siente desesperada le parece... Si el estado, que es el responsable de garantizar la seguridad pública, no cumple con su responsabilidad, pues lo que hay que hacer es buscar que haya un cambio de régimen, no armar a todos los mexicanos. O sea, es un absurdo eso. ¿No es el que fue candidato? Así es. Sí, claro. Pues por eso no ganó, está muy deschavetado y lo peor para el pueblo de Colima, lo lamento mucho, es que el que ganó está igual, o peor. ¿De qué? El del PRI. ¿Está igual de qué? Que no tienen ideas y que son, este, gentes corruptas, sin duda. Pobre pueblo de Colima. O sea, desde luego que hay que respetar la voluntad de los colimenses. Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Eso es lo que son, estos corruptos, sinvergüenzas. Todas estas frases se te ocurren a ti o quién es el creativo detrás. Pues es que la gente lo dice, son unos cochinos y claro, y son lo mismo. Andrés Manuel. Unos y otros, trafican con la necesidad de la gente. Y ¿sabes qué? Eso no solo es inmoral, eso es antirreligioso. En la Biblia está. Y tenemos nueve meses siendo el estado con mayor tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Coincide con el cambio de gobierno, pero yo no he escuchado a Miguel Ángel Osorio Chong, pues, viniendo a preocuparse por este tema, a lanzar operativos especiales como en su momento se hizo en Tamaulipas, en Michoacán, en otras regiones del país. No pinta, no importa Colima en la esfera nacional. Sí, aquí es muy grave lo que está sucediendo. Hay, en los últimos meses, mucha, mucha violencia. Y con mucha saña están quitándole la vida a la gente. Quiero hacer un reconocimiento. Eres un extraordinario periodista. No sé si te vaya, este, a convenir lo que estoy diciendo, pero mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Eres muy buen periodista, Miguel Ángel. Me sonrojas, Andrés Manuel.